Ella se suelta y se abusa para que lo hagamos duro contra la pared Ella se suelta y se abusa para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bello que es un intenso baile derecho y al revés Ella se suelta y se abusa para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bello que es un intenso baile derecho y al revés Ella no quiere nada serio, nada de compromiso Que me la lleve de party y que la saque del quicio Un paseo a otro mundo, algo sobrenatural La nena se pone loca cuando la empiezo a tocar Me dice dale sin parar, cada vez me pide más Ella quiere que le de por delante y por detrás Que le quite la blusa, le quite el pantalón Que le meta con potencia pa' que sienta la emoción Ella está suelta, camina por el barrio, la envidiosa se revienta Pasa por mi lado y le doy media vuelta Me ponía a pensar, me ponía a maquinar El flow que yo tengo se lo quiero enseñar Ella quiere que hace suelta y se abusa Para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bellaqueo intenso Al derecho y al revés Ella quiere que hace suelta y se abusa Para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bellaqueo intenso Al derecho y al revés Y vamonos, esta noche está cool Solo los dos en la cama a luz de color azul Un romantiqueo en un bellaqueo intenso Lo que pasa esta noche lo retrato en un lienzo Mientras se abusa, pues yo le quito la brusa No hay en esta noche una excusa coherente Solo una noche lo demás es diferente Solo recorre su espalda bajando lentamente Ella en un momento se deja llevar Desde que la llamo y contesta ya su celular Yo le contesté cómo estás, ella me dice bien Le digo estoy solo en mi casa, entonces ven Ella se suelta y se abusa Para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bellaqueo intenso Al derecho y al revés Ella se suelta y se abusa Para que lo hagamos duro contra la pared Ella le gusta que se lo hagan en un bellaqueo intenso Al derecho y al revés Y en el beat, DJ Fabio en el forezo musical